Bienvenido a un nuevo vídeo de GTA V y en el caso de hoy enseñaré cómo conseguir explosivos. Vale, para conseguir explosivos lo primero de todo sería ir a una tienda de armas, que yo en este caso ya estoy yendo. Voy a esta tienda de armas porque es la más cercana desde mi ubicación. Pero, bueno, la más cercana realmente es esta. Pero bueno, ya le tiro para esta. Bueno, ustedes tenéis que ir a la tienda de armas que ustedes queráis. Yo voy a esa que es la que más cercana pille desde mi ubicación. Y bueno, pues aquí giramos... ¡Hostia, no te choques! Vale, vamos, tirando por aquí. Y es solo una moto aquí al lado mío y parece que esté subiendo la moto y todo, tío. De tanto que suena. Vale, tiramos por aquí. Y ahora por aquí giramos hacia la izquierda, justamente a llegar aquí. Básicamente porque la tienda de armas está aquí. Y bueno, pues vamos a la Munation. Si nos fijamos voy con Trevor, da igual con el que vayamos. Yo voy con Trevor porque voy aquí elegante. Y bueno, aquí nos acercamos a este hombre que está todo feliz. Y bueno, para comprar explosivos nos vamos aquí a esta zona de aquí. Justamente por aquí, que en este caso lo tengo todo. No sé, lo tengo todo básicamente. Vale, vamos a comprar bomba adhesiva. ¡Lo tengo todo! Básicamente lo tengo todo repleto de armas. Pero bueno, los explosivos serían estos, que serían la granada, los C4. Bueno, la bomba adhesiva, la mina de proximidad. Estos serían básicamente los explosivos. Y bueno, pues también podemos comprar, obviamente, esto también sería explosivo porque es un lanzagranada. Esto sería un lanzacuete. Pero realmente los explosivos son estos. La granada, la mina de proximidad y la bomba adhesiva. Que yo en este caso lo tengo todo lleno. Y ahora pues vamos aquí en la tienda, ¿no? Ya que el hombre se ha portado muy bien conmigo. Pero, vale, sí. Guardarlo. Y vamos a probar primero la... Voy a probar primero. Sí, la mina de proximidad. Vamos a buscar un candidato por aquí. Vaya, ahora está la calle vacía. ¿En serio está la calle vacía ahora? ¿Qué coño pasa aquí, tío? Vale, está la puta calle vacía. Ahora mismo no se viene... Vale, hay una mujer. Voy en busca de esa señora de ahí. Le voy a poner... Vamos, Trevor, corre un poco más, hijo. Vale, esa mujer va aparte de ahí. Y yo pues... Con todo su permiso le voy a soltar eso ahí. ¡Hija de puta! ¿Se da cuenta? ¡Ah! Vale, lo tiro por ahí. Fíjate, fíjate, fíjate. ¡Ahí no explota! Y ahora me explotará a mí, seguro. ¿Ha visto? ¡Vaya! Yo es que esto me lo veía, vaya. Pero bueno, no pasa nada. Ya hemos enseñado el primer explosivo. Ahora enseñaré el segundo. Bueno, el segundo sería básicamente la bomba C4. Que la... Bueno... Granada. Voy a enseñar primero la granada. Y la granada, por ejemplo, la voy a probar... Por ejemplo... ¡Ahí! Por ejemplo... ¡Ahí! Vale, no explota ni un puto coche. Soy muy malo, ya lo sé. Vale, por ejemplo... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No explota! ¡Coño, explota! ¡Hijo de puta! Vale, ya está. Ahora vamos a probar la bomba adhesiva. Y la voy a probar con un coche que... ¡Con el camión! La tengo que probar con el camión sí o sí. No, el camión sí o sí. No, el camión ya se me... ¡No, no, no! El camión, el camión, el camión, el camión. Se me fue. Vale, pues lo pruebo con ese coche. Vale, supuestamente que no era. Pero bueno, da igual. Al camión ahora sí. Y bueno, vamos a reventar el camión. Fíjate, fíjate. Y bueno, pues así de fácil se consigue explosivo en el juego. Yo ya he probado todo el explosivo que podemos probar. Este coche viene directamente a pillarme. Vale, me va a pillar. ¡Uh, chaval, no! Y bueno, pues voy a dejar el vídeo por aquí. Así que espero que os guste. Y nos vemos en la próxima. Adiós.